¡Esta noche es mañana! Bueno, sí, Diana no está con nosotros hoy, pero tenemos un programa muy bueno, muy interesante. Pedimos no hacer en la Diana, precisamente porque tenemos dos temas pesados. Uno con la ministra de Cultura, que creo que es la primera vez que Milagros viene, después de haber ingresado al tren gubernamental. Y, por supuesto, Alfredo Vargas Cava. Ustedes recuerdan que el lunes pasado estuvo hablándonos de la historia que no nos han contado de nuestras islas, o que no conocemos, de nuestros países, perdón, de nuestra isla, de República Dominicana y Haití. Y toda la historia de Haití, sobre todo, muy desconocida para los dominicanos. Por eso hoy decidimos continuar con esa entrevista y la vamos a tener al final de este programa para el deleite de todos los que nos lo pidieron. Además, nos han pedido una sección por Zoom. Sí, señora. La gente se desbocó a través de las redes sociales pidiendo que don Alfredo volviera. Y aquí está. No la semana entrante, sino esta. Así que esto va a ser una entrevista muy buena, porque vamos a continuar a partir de donde dejamos. Exacto. Lo que él nos estaba enseñando, porque realmente era una especie de cátedra lo que nos estaba dando. Así es que busque, si no lo ha visto, en el YouTube, en un ratito, esa entrevista para que vea la primera parte. Él se va mañana de viaje, o sea que hay que aprovecharlo en el día de hoy. Pero sin más preámbulos, vamos a darle la bienvenida a la ministra de Cultura, Milagro Germán, quien viene acompañada de Aidita Selman, productora maravillosa, muy querida por todos los que trabajamos en el medio artístico y muy creativa. Bienvenidas ambas. Gracias por estar con nosotros. ¡Huepa! ¡Buenas hermanas! ¡Feridas! ¡Vinimos combinadas, doña Aidita! Farida y yo, vamos a bailar en el frente de una orquesta. ¡Se da una salida después de aquí para eso! ¡Señores, señores, señores! La Feria del Libro vuelve. El año pasado fue la primera después de la pandemia del COVID, ¿verdad? ¡Sí, sí, sí! Una feria que desató diversas opiniones, controversias, y yo no sé cuál es el tema, porque se ha generado controversia gratuita aún antes de empezar esta feria. Primero que nada, vamos a tocar lo que ha sido noticia ayer y hoy, antes de que nos cuenten de qué va a constar esta feria, todas las novedades, etc. De la maravillosa feria del libro que tenemos. Ya lo sé. Nos vamos a... Bueno, vamos a perder unos cuantos minutos en la noticia del día. Verder, pero es bueno aclarar. Porque nos coincidió con esta entrevista que ya teníamos previamente pautada para hablar de los pormenores de esta feria, que se ha pensado, diseñado, concebido, trabajado, con mucha responsabilidad, con mucho compromiso. ¿Se aprendió de la feria pasada? Porque era la primera vez que tú también dirigías una feria. ¡Claro! ¿Se aprendió de los errores cometidos en la feria pasada? ¿Si hubo algunos errores dignos de realmente comentar? Porque también sabemos que las redes sociales amplifican todo, maximizan todo, para crear controversia, porque este país... Yo creo que la experiencia de la feria pasada, lo primero que nos combatió a nosotros fue el clima. Nosotros tuvimos 10 días de lluvia intermitente y los últimos dos días antes de la feria del libro, de la inauguración de la feria del libro, no paró de llover. Es decir, que nosotros inauguramos una feria del libro sin montaje completo. Todavía no estaban los estantes de los libreros, no estaban montados, porque las lluvias no nos permitieron eso. Pero aún así, como una asistencia masiva. La asistencia masiva, rigurosamente medida. Porque yo fui varios días. Rigurosamente medida, no como se medía anteriormente. Rigurosamente medida, alrededor de 800 mil personas visitaron la feria del libro del año pasado. Es decir, que fue una feria sumamente exitosa, de boca de los libreros, vendieron en los 3 primeros días hábiles de la feria del libro. Vendieron más que lo que vendieron en los 10 días anteriores de las ferias anteriores. Es muy interesante eso. Es decir, que es una feria exitosa en función de uno de los cuatro ejes, que es vender, promover la venta y la lectura del libro. Por eso es que tenemos ferias del libro, porque aquí responden a una política cultural de promoción del libro y la lectura. No es un evento para hacer una fiesta, es porque es una política cultural. Era la primera vez que se hacía donde se hizo. Se tomó la zona colonial para hacerla. Y una de las críticas era que la feria generalmente se hace en lugares cerrados para tener un control mayor de todos los eventos que allí suceden. Aquí fue abierta. Para algunos fue algo totalmente novedoso, que nos motivó también a caminar en familia. Para mí fue mágico. Para mí fue maravilloso. Pero se había hecho ya. Había una crítica. Sí, claro. Había una crítica, pero una de las críticas fue esa, de que la concentración en una feria del libro debe hacerse en un solo lugar. Pero ahora yo estoy leyendo que la gente de Gascue también en redes sociales están criticando. Dicen que mejor lo manden para la feria ganadera. No, 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 mejor vamos a mandarla para la luna. Porque la realidad es que a la gente le molesta lo que genera la gran concentración de público que asiste a la feria del libro. Los transportes, las guaguas. Los transportes, que por más que uno intente, nosotros nos hemos sentado en las mesas con el Intran, con el Metro, con todos los reguladores posibles, con la comunidad alrededor de la Plaza de la Cultura, que es una plaza que está diseñada precisamente para alojar este tipo de acontecimientos, porque es un acontecimiento cultural. Y plural. Y plural, completamente plural. Diseñado para todos los públicos, para todas las edades, para todos los gustos. Y para todas las inquietudes literarias e intelectuales, porque una de las críticas también fue, y de hecho se sobredimensionó, a eso era a que me refería, de ese momento que yo no recuerdo bien, pero tenía que ver con algo afroantillano, de África o de feminista. No me acuerdo qué era. Yo recuerdo que fue una presentación artística de un grupo, yo creo que era un grupo pro-LGTB. Sí. Ah, era pro-LGTB. Entonces llegó un punto en que... Nos movieron parte de lo que ellos están demandando, pero fue un evento artístico que no era montado para eso, sino que era una participación de un grupo que hizo una presión abierta. Nosotros no podemos reprimir la libertad de expresión en un evento como la Feria del Libro. Pero tampoco queremos que en un evento como la Feria del Libro, donde van niños, donde va, que es un evento familiar y cultural, se utilice el lenguaje no apropiado para niños. Que se envíen mensajes, aunque los mensajes no son nadie, no hay un mensajómetro que te mira cuál es el mensaje apropiado y cuál no. Eso precisamente está circuncrito dentro de la libertad que se debe dar en la Feria del Libro. Pero sí cuando hay niños, como acabas de decir. Cuando hay niños, sí hay que cuidar el lenguaje. ¿Y cómo van a ustedes a evitar que eso, cosas como esas, espontáneas o planificadas, pero sin el control de los contenidos, se puedan dar? No, eso no se puede controlar. Eso, al igual que me dicen, ¿qué va a pasar con las protestas que se anuncian? Van a suceder, si quieren suceder. Vamos a hablar de eso. Ahí tiene que haber, es un espacio de libertad, es un país democrático, donde el que quiera expresarse en contra de lo que se está haciendo dentro de un recinto, lo puede hacer si se hace concibismo, si se hace pacíficamente. Esas son las libertades que ofrece nuestra democracia. Una de las llamadas de atención, ministra, que siempre se hace es que el libro a veces deja de ser el protagonista de la Feria. Y se diluye en los eventos artísticos, en las otras manifestaciones artísticas y no en el libro, que se supone que debe ser el centro. ¿Qué piensan ustedes para garantizar que es el libro el protagonista de esta Feria Cultural? Este año es el libro. Es el libro. Es el libro y la lectura. Bueno, a la cabeza de Ángela Hernández, una poeta, premio de literatura, premio nacional de literatura, pero además una gran planificadora, una mujer que su primera carrera es química. Es una mente planificada, es una mente preclara, es una mujer que ha concebido junto al gran equipo que acompaña a la Feria del Libro, una feria para todos los públicos, una feria que va a ser un deleite para los amantes de la literatura, para los jóvenes, una llamada a iniciarte en el mundo de la lectura, para los niños también, tenemos pabellones de animación a la lectura, tenemos un pabellón infantil. Eso estaba viendo, el pabellón de la imaginación. El pabellón de la imaginación es una de las novedades que trae esta Feria del Libro. Es, nosotros para nadie es un secreto que la tecnología y la literatura ya han hecho una especie de simbiosis. Hay mucha gente que lee libros a través de sus... De sus tabletas, su tableta, audio, audio libros, escucha. Yo tengo en mi iPhone, yo tengo dos libros que estoy leyendo concomitantemente y los tengo ahí en una aplicación. Y tengo audiolibros también. Y tengo, y cuando viajo, viajo con mi tablet, porque no me voy a llevar dos libros que pesan más que mi tablet. Entonces, es una realidad que la tecnología ya intervino todos los aspectos de nuestras vidas. De la cultura y de la vida en general. Y de nuestra vida en general. Entonces, tenemos un pabellón que le hemos llamado el pabellón de la imaginación. Que es un pabellón donde vamos a vincular, siempre vinculado al libro y a la lectura. Y al conocimiento. Y al desarrollo de las capacidades cognitivas e intelectuales. La tecnología. De eso, Aidita, que no le he dejado hablar. Es mi afán de que me veo en un set y quiero... Quiere volver, tenemos muchas preguntas. Para la ministra tenemos preguntas. Calma, pueblo. Que las noticias que salieron ayer, las que salieron hoy. Lo de la protesta, de todo eso se va a hablar. Pero sí me gustaría escuchar, Aidita, sobre cómo se va a realizar este pabellón. Y también hay una experiencia inmersiva en el metaverso y todo esto. O sea, ¿qué es lo que se planifica? La arquitecta Lisa Ortega, que es una gran pabellonista que ha ganado premios, incluso con pabellones representando a nuestro país fuera, ha diseñado un pabellón y básicamente ha sido una simbiosis con unos conceptos que desde el despacho, de la ministra, bajaron muy claramente. La parte de educación, entonces hicimos alianzas estratégicas con diversas instituciones que manejan la tecnología, como universidades, institutos tecnológicos. Hay seis instituciones dominicanas, más Google, que es internacional, que nos están apoyando, ¿verdad? Google y Microsoft. Sí. ¿Apoyándolos? No, Microsoft no se confirmó, pero Google está. No, de Microsoft no, pero Google está apoyando. Sí, Google está y tienen una serie de actividades. Entonces, el público va a poder disfrutar de las exhibiciones a nivel de desarrollo tecnológico aplicado a la ciencia, al conocimiento y a la literatura. Robótica. Con robótica. Por ejemplo, hay un joven dominicano que se llama Andrés Albert, que se graduó con honores en el TEC de Monterrey. Y aquí está el Instituto Tecnológico de las Américas, que va a escoger varias aplicaciones de inteligencia artificial también. Vamos a poder disfrutar del metaverso, de un tour virtual por la ciudad colonial. Van a tener las lenguas. Yo usé el metaverso y el otro día hice un secreto aquí. No, para nada. Para nada. Y grabamos una entrevista, todo un bloque de metaverso aquí. Hay una historia muy linda con el metaverso. Es una biblioteca donde el usuario va a poder elegir entre cuatro historias. Moby Dick, Alicia en el País de las Maravillas. ¡Ay, qué chulería! Y vamos de bote. Y el principito. Entonces hay dos que son interactivas, que hay inteligencia artificial, donde tú puedes interactuar con el personaje del principito o el quillote. Las colas van a ser larguísimas. Ya lo sabes. Esperamos mucha gente en ese pabellón, esperamos mucha gente en el pabellón del cómic, que tiene un fuerte enganche con la juventud. Sí, tenemos un pabellón que fue el año pasado, fue el más visitado, el año pasado, el pabellón del cómic. Es animación, ¿en qué consiste? Es exhibición de los cómics. Y tenemos muchos talleres, muchas charlas magistrales. La gente que vaya allá va a tener una experiencia maravillosa, se va a entretener, va a disfrutar la lectura y el libro. La gente no puede ver, las personas debemos de entender que hay un libro para todo y es nuestro lema. Ese es el lema de la feria. Hay un libro para sufrir, para gozar, para viajar, para llorar, para amar. Para crecer, para hacer negocios, para atender a los niños, para todo. Para todo hay un libro. Y el Tour 4D por la Ciudad Colonial, exposiciones interactivas que incluyen un Tour 4D y la presentación de los equipos de varias universidades dominicanas premiadas por la NASA, por sus invenciones también. Sí, va a estar en exhibición el carrito Robert que ganó premio en la NASA. Que lo mueve con el pensamiento. Sí, también hay unos dispositivos que miden la concentración y se pueden mover pistas. Hay cosas muy interesantes. Pero todo eso es nuevo. Todo eso es nuevo. Todo eso es nuevo. Todo eso son novedades. Todas esas son novedades que atraen otro tipo de público. Claro. Mira, en este país se publican libros todas las semanas, hay que decirlo. Yo estaba leyendo la información, decía, 40 librerías van a participar. Y decía, ¿dónde están esas 40 librerías? Porque realmente uno está diciendo que cada día van quedando menos librerías con una gran oferta editorial. Tenemos a Casa Cuesta, que es, y lo promuevo aquí, porque es donde se publica la mayor parte de nuestros títulos. Y porque ha tenido una gran agenda cultural. Exacto. Pero hay 40 librerías más pequeñas, que las librerías pequeñas tienen un valor también muy importante y un encanto. Qué bueno que se promuevan. Ahora. Nosotros vamos a tener el pabellón de la poesía. Excelente. El pabellón de las editoras. Y ahí vamos a tener nuestra editora nacional que por fin, que había sido también un reclamo del sector cultural, va a lanzar. El Ministerio de Cultura. El Ministerio de Cultura. Bien. 16 títulos. Bien. 16 títulos y 16 títulos infantiles en un compendio. Vamos a lanzar 32 mil libros en nuestra Feria del Libro. La verdad es que es... Que van a ser vendidos porque tenemos que hacer una feria sostenible a precios muy económicos, entre 25 y 300 pesos. Hablando de feria sostenible, Ministra, hoy servimos... Yo estoy desde el principio, Berendación. Ah, bueno. Yo iba a hacer una pregunta acerca de la sostenibilidad de la feria porque hay una fundación importante. Esa viene. Que va anunciando... En el principio yo estoy por empezar... Por eso, por ahí. Por lo de ayer y lo de hoy. Empezamos por lo de hoy y por lo de ayer. Las noticias, las noticias. Vamos con lo de ayer. Con lo de ayer. Según el mismo periódico que yo, cuando leí el periódico, dije, ¿qué fue lo que pasó? Porque el Listín Diario publicaba esta nota diciendo, la Ministra de Cultura, Milagro Germán, Ministra, pongan, no Ministro, por favor, ha dado un puñetazo en la mesa, metafóricamente hablando, y ha quitado al timón del barco, al que dirigía el timón del barco de la 25ta Feria del Libro, el viceministro, quien es un escritor, pastor de Moya. ¿Qué fue lo que pasó? Dentro del artículo hablan de diferencias muy severas y la gente se preocupó porque estamos apenas a unos días. La feria empieza el 24 de agosto hasta el 3 de septiembre y uno se preocupa. ¿Qué fue lo que pasó? Nosotros estamos poniéndole en las manos al pueblo dominicano una feria completamente distinta, una feria novedosa, una feria con conceptos nuevos. Obviamente, para que yo hubiera tenido que tomar esta decisión difícil, pero necesaria, es porque habían diferencias de criterios en el montaje de la feria y en el desarrollo, y sobre todo teníamos la necesidad de acortar vías ya a tan poco tiempo de la celebración de la Feria del Libro y de la inauguración, había que decidir tomar el control total de la celebración de la feria y nos acogimos a ese recurso, que es un recurso legal llamado abocación, que permite a una instancia superior abocarse a un segmento concreto que realice una instancia inferior. Exacto. Eso es un documento jurídico que te permite la ley que fue evacuado mediante una resolución y es algo que está dentro de las prerrogativas de un ministro para controlar y garantizar, sobre todo en esta feria del libro, que es una feria distinta, pero las ferias del libro son el evento más importante, son un evento mayúsculo dentro de la gestión del ministerio, dentro de la gerencia del ministerio, es lo que consume más tiempo. Entonces, para hacer los procesos más expeditos, más cortos, el despacho de la ministra asume el control directo. ¿Y esto va a garantizar que todo esté listo a tiempo y que la feria no va a tener ese tipo de contratiempo que quizás pudimos ver el año pasado? Eso lo va a garantizar, eso lo va a garantizar. Por un lado. Además, lo va a garantizar el que tomamos medidas de concepción, que en vez de casetas donde los libreros pongan sus libros, vamos a tener unos pabellones, unas estructuras perfectamente techadas y climatizadas. Ahí estuve viendo algunas imágenes que me imagino que ustedes tienen, las imágenes, para que las veamos. Ella estaba revisando los pabellones y lo estábamos viendo también en tu Instagram. Eso sí, muy bien. Y son grandes, importantes los pabellones. No han pasado por la Plaza de la Cultura y eso está casi, casi terminado porque hemos tenido una programación perfecta. Todo lo que nos lo programamos nos ha salido en tiempo. En tiempo. Y entonces yo creo que vamos a tener una feria. Los pabellones, no tienen imágenes de los pabellones que se están construyendo, pero bueno, pasando. Que queremos decir también que esos pabellones y casi toda la totalidad de lo que va a pasar, menos ese nuevo y novedoso pabellón que le encargamos a Lisa Ortega está diseñado in-house dentro del Ministerio de Cultura. Nuestra dirección de infraestructura se ahorra un dinero porque sale de nuestra dirección de infraestructura. Al igual que la comunicación de nuestra dirección de comunicaciones. Es decir, que nosotros estamos haciendo una feria, el Ministerio ha asumido la Feria del Libro. Muy bien, como las publicaciones y todo lo demás y con el tiempo mucho más protagonismo dentro de la vida cultural de todo un país. Ahora bien, hay otra controversia con Funglode que dice que no va a participar y publica una serie de intercambios de cartas donde se les pide a Funglode para la participación 200 mil pesos. Por ahí empezaron los rumores y de que se está pidiendo no sé cuántos millones y hay un... Yo no sé si el boicot de los escritores tiene que ver con eso, pero me gustaría que ese es un tercero. El boicot de los escritores es otro tema. Oye, Milano, está bregando con muchas cosas. Siempre, las ferias del libro son el epicentro de... Yo iba a decir eso, siempre la feria del libro en el mundo de la cultura ha traído muchas quejas. Pero hay muchos egos. Porque no todo el mundo sale satisfecho por todos los egos y porque además es el evento más importante del Ministerio de Cultura. Claro, y hay que tomar decisiones. Esa lamentable... Siempre hay quienes tratan de boicotearla, otros de apoyarla. Los intelectuales tienen muchos egos. Sí, pero el tema de Funglode, para cualquier feria del libro sería un lujo tener a Funglode dentro de su programación. De las primeras instituciones con las que el Ministerio hizo contacto fue Funglode. Están las ONGs, las instituciones académicas y las instituciones gubernamentales que van las tres en una misma edificación y eso se le comunica a Funglode con el 7 de junio. Tiempo suficiente. A 9 de agosto. Ellos publicaron una carta donde supuestamente el Ministerio de Cultura le está solicitando 200 mil pesos para poder ser parte de la FEDL. Siempre, siempre se le ha solicitado a los participantes dinero. Todos aportan a lo ellos. Todos aportan, en mayor o menor grado, todos aportan. Aportan desde 100 mil pesos, que es lo que nosotros hemos tratado de unificar, que el aporte sea de 100 mil pesos. Y organizaciones que tengan más recursos y que quieran más metraje dentro de la feria, como era el caso de Funglode, le correspondía el 200 mil pesos que se piden como aporte. Si Funglode nos dice a nosotros que no está en condiciones económicas de cubrir esa cuota, obviamente que no lo hubiéramos. No, 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 no. En ningún momento. Ellos hoy, en una nota de prensa que sale... Dicen que lamentablemente no van a participar y publican hace minutos una hora aproximadamente la carta. Pero nosotros tuvimos un mes esperando respuesta de Funglode. Ah, dicen que ya no tenemos... En un espacio cerrado donde la programación apremia, donde el tiempo apremia y donde nosotros tenemos que tomar decisiones para que las demás instituciones puedan participar. Fue por no responder a la solicitud de la donación. No, 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 de la donación no. Porque no de la participación en la feria. Ah, pero ellos dicen... Ellos no regatearon ni dijeron 200 mil pesos. Ante la misiva, la dirección de la Biblioteca Juan Bosch, encargada de la participación institucional de Funglode en el evento, solicitó una cita para conciliar el monto a donar, entre comillas, así como el tamaño asignado al pabellón. El 11 de julio, mediante un mensaje enviado desde su correo electrónico, Fifi Landestoy, que trabajó en esta noche, María Cela, encargada de vinculación interinstitucional del Ministerio, comunicó la Biblioteca Juan Bosch. Agradezco su respuesta, pero lamentablemente ya no tenemos espacio disponible en el pabellón gubernamental. De igual forma, me mantengo a la orden ante cualquier otra inquietud. Ellos dicen, nosotros no somos una institución no gubernamental, somos una ONG sin fines de lucro, por lo que no tenemos que ocupar un espacio en el pabellón gubernamental. Es que el pabellón gubernamental era donde iban las instituciones gubernamentales, las ONGs y las academias y las universidades. Déjanos saber si tienen alguna disponibilidad para el stand de Funglode. Landestoy respondió, mil disculpas, déjeme rectificar el pabellón gubernamental y las instituciones educativas y ONG, por lo tanto, no contamos ya con espacio. Lamento los inconvenientes. Porque había pasado un mes y pico. Había pasado un mes, o sea, nosotros no podemos esperar, o sea, aquí hay un serio problema con la puntualidad. Nosotros, en un evento de esta magnitud, lamentablemente, no es Funglode que se quedó fuera. Muchas instituciones serias se han quedado fuera. Eso yo voy a decir, porque la gente piensa que la Feria de Libros se organiza de la noche a la mañana. Y que mañana no pueden llamar. ¿Cuántos meses antes comienza a planificarse todo esto? Y los suplidores, el espacio, los alquileres. Nosotros tenemos que diseñar en función de la cantidad de stands que van a participar en la Feria. Y de los que caben en el espacio físico, porque es un edificio, es el Museo del Hombre Dominicano, que tiene un metraje determinado. No podemos expandirlo. Exacto, nos queda muy poco tiempo. Sabemos que Israel es el país invitado. Sabemos que habrán personas... Janet Miller. Janet Miller está dedicada, escritora... Y Israel es el país invitado. Exacto, Janet, ensayista, escritora, ganadora del premio también Nacional de Literatura en el 2011. Pero además un gran ser humano. 70 y pico de años, una mujer exquisita, profesora también. Claro, claro. Que tengo una anécdota hermosa con ella, porque la llamé a mi oficina para presentarle la Feria del Libro, porque una Feria del Libro que fuera... ¿Quién decidió escogerla? ¿Y el criterio? En el equipo, sí. En el equipo. Y me dice ella, yo tengo algo que confesarte y que contarte. Yo fui profesora porque me inspiró una gran profesora que tuve en el Colegio Apostolado. No puede ser. Mi abuela, Consuelo, Olivia, viuda, hermana. Ay, qué lindo, qué bonito. Ah, pues ya hay una conexión especial. No, 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 nos amamos. Ya, hay una conexión especial. Pero decía que la plaza estaba llena de seguridad israelí. ¿Estará llena de seguridad israelí? No, no es cierto. Probablemente debido, eso lo decía el periódico Listín Diario, debido al llamado a boicot realizado por una serie de escritores y gestores culturales del país y del exterior. Explícame eso rapidito. Yo creo que están mezclando, yo leí el comunicado, el lamentable comunicado, porque yo creo que cualquier comunidad que invita a boicotear un patrimonio cultural, como es una feria del libro, es lamentable. Es un hecho lamentable. Es como quemar libros. Esa imagen de fascismo, de quemar un libro, boicotear una feria del libro, a mí eso de verdad que me indignó. Me indigna el mensaje que leo en el cuerpo del comunicado, donde mezclan el tema migratorio entre República Dominicana y Haití con el tema de Israel. Israel es un país con el que nosotros tenemos relaciones históricas, muy buenas relaciones diplomáticas, que ha aportado al mundo 12 o 11 premios nobeles, entre ellos de literatura, ciencia, tecnología, de paz, premios nobeles de la paz. Es decir, que es un país que merece una dedicatoria, que merece que se le invite. ¿Y es por eso que están protestando? Es por eso que están, es por la situación política con Palestina, que es algo que hasta el momento el gobierno dominicano tiene una posición neutral. Pero no puede desconocer los aportes literarios que ha hecho ese país y las relaciones diplomáticas que todavía están establecidas. Además es una feria cultural. Lo que ha aportado Israel a la cultura del mundo y a la historia de la humanidad. Mi equipo me está matando, ya me están haciendo todas las señas, porque claro, esas son las cosas. Mira, 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 mira de la sonrisa. Checho se quedó hoy, yo creo que Checho se quedó hoy. Él viene, él me mata. Yo necesito, yo necesito de tus consejos. Para terminar, para terminar, después del 2024, ¿seguirás en política o volverás a la televisión? ¿O seguirás en el gobierno o volverás a la televisión? ¿Tú lo estás pensando o no? ¿O seguirás en el camino que ya? Óyeme, es valiente a esta edad cambiar de rumbo laboral totalmente. Totalmente. Bueno, yo creo que yo quisiera encontrar un feliz... Happy medium. Exacto. Un feliz encuentro entre ambos mundos, porque de verdad que extraño mucho esto de comunicar y de estar en contacto con la gente directamente. Y me gusta lo que estoy haciendo, me ha gustado mucho la experiencia en el Ministerio de Cultura. En estos días el presidente me lo preguntaba precisamente, ¿cómo te sientes en el Ministerio de Cultura? Y yo le dije, bueno, presidente... En Misaguas. Nos falta, en Misaguas, nos falta mucho Chelito, tenemos que pensar y repensar en los presupuestos para el Ministerio de Cultura. Necesitamos una casa de cultura en todos los países. Nosotros tenemos la buena noticia de que para el año que viene en el presupuesto nacional nos van a aumentar... ¡Qué bueno! Nos van a aumentar el presupuesto. No, yo le decía, agradezco, pero... Yo le decía al presidente eso. No, el presidente ha sido muy justo y defendió con mucho entusiasmo el presupuesto de la Feria del Libro. El presupuesto que se nos fue asignado es insuficiente porque es, ya no tengo que repetir más que un evento mayúsculo, vienen 50 invitados, escritores a los que hay que alojar, a los que hay que traer. Carmen Posadas, que me encanta, lo estaba leyendo. Sí, sí, viene el Reutemann de los Manuscritos del Mar Muerto. Es maravilloso. Tenemos hablado de los escritores internacionales. No, no, vamos a poner una hora aquí. No, es que tú me tenías que dar una hora entera. Es una hora, todo el mundo quiere una hora entera. ¿Qué vamos a hacer un día para cada persona? Pero la invitación, la invitación, señores, el 24 de agosto inauguramos nuestra 25ta Feria Internacional del Libro de Santo Domingo. Es un encuentro maravilloso con la cultura, con la literatura, con el libro que tenemos que rescatar y que tenemos que volver al libro, volver a pensar, al ejercicio cognitivo. El libro no solamente enseña y transforma, el libro entretiene y divierte. Nada como un libro, un libro de verdad impreso, nada se compara. La relación que se crea con... El olor del libro. El olor. El subrayar tus frases. Esto no lo sustituye. Es muy práctico, es verdad, pero nunca jamás lo va a sustituir. Entonces, desde el 24 de agosto hasta el 3 de septiembre vamos a estar en la renovada Plaza de la Cultura, que está renovada para todos ustedes, que tiene actividades también todos los fines de semana. Desde las 9 de la mañana hasta las 9 de la noche. Checho me va a matar. Ok. Ya. No, y después me matan a mí, pero es que yo tampoco le puedo saltar a la gente. Antes de irnos, María, hacer una noticia de último minuto a nivel internacional. El candidato presidencial de Ecuador, Fernando Villavicencio, ha sido asesinado en este momento durante un evento de campaña en Quito. Oh, santo Dios. Se complica la situación política en el Ecuador, en un hecho sin precedentes, y llama a la preocupación de todos. Un gran crítico de la corrupción, de Odebrecht y demás. Oh, santo Dios. Señores, demos gracias a Dios de que vivimos en República Dominicana, que no hemos matado a ningún presidente, bueno, en el último siglo, vamos a decirlo así. No, que vivimos en un país en paz. Que no hemos matado a nadie, porque la violencia se ve en todos los países. Violencia contra presidentes, primeros ministros, y lo hemos visto en los Estados Unidos, lo estamos viendo en Latinoamérica. Gracias, chicas. Éxito. Aidita, sorry, pero tú sabes que era mucho, como que lo que tenía que decir la ministra. No, pero volvemos las dos. Nos vamos a volver después, porque pase la Feria del Libro. Qué mañana, qué mañana. Tenemos que hablar de otras muchas cosas. Hacemos una pausa y regresamos con Checho y con Alfredo Vargasano. Ya vengan.